Una Constitucional consuma el plan en cuatro fases para blanquear los seres de Andalucía con la amnistía de Chávez y Griñán directamente. Es que, claro, le han dado una amnistía a Puigdemont, pero aquí están amnistiando a los mayores chorizos de Europa. El mayor caso de corrupción, casi 700 millones de euros que sacaron del dinero de todo para que uno dijera a la madre que tenía dinero para asar una vaca, para otro irse de prostitutas y de cocaína, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero esto qué es? Además es que estamos viendo el latrocinio directo de lo que ha ocurrido en Andalucía. Los seres nacen directamente en Andalucía con el Partido Socialista, con Griñán, con Maleni, con Chávez y con Guerrero, absolutamente con todos. Los hemos visto desfilar por los juzgados sin defensa posible, repito, sin defensa posible, condenados una y otra vez hasta nuestro Tribunal Supremo. Y ahora, políticamente, a través de una amnistía política, que o bien se hace a través del Parlamento, lea sea a través de un amnistiándolo, a través de un decreto leo, como lo quiere hacer el Gobierno ya de una vez por todas, o a través del Tribunal Constitucional. Y el resto de la sociedad estamos desamparados ante esto. Hasta estas tropelías directamente que se están cometiendo contra la justicia, contra el Estado de Derecho y contra los derechos y libertades fundamentales de los españoles. Y esta es la verdad y hay que decirlo así. Esto es un golpe absolutamente a la unidad jurídica y a la unidad del Estado. Porque si en este momento hay un principio básico de la unidad del Estado, es la unidad jurídica que existía para todos. Artículo 14 de la Constitución. Los españoles somos iguales ante la ley. Luego lo veremos con Begoña. Pero somos iguales ante la ley. No que nos vaya a amnistiar políticamente, por ser del PSOE, a Griñán, a Malenia y al resto de los condenados. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué abyección más absurda, ridícula y zafia es la que estamos viendo? ¿Pero es que podemos consentir esto a los españoles? Además está rompiendo directamente, vuelvo a repetir, la doctrina jurídica que ya directamente nuestro Tribunal Supremo también se está rompiendo directamente con el tema de la amnistía y con el tema de la sedición rebajada y todo lo demás. Estamos rompiendo los principios jurídicos de la nación española y lo estamos haciendo a través de un tribunal que no es nada más que un tribunal de derechos y garantías. Pues amigos, ahí tienen la opinión de don Fernando Martínez Almao que la comparto al 100% porque lógicamente se ha destruido el Estado de Derecho, se ha destruido la igualdad ante los españoles y estos van a destruir lo que sea con tal de seguir en el poder. Primero robar, trincar y luego anistiar. Eso es el lema del Partido Socialista, robar, trincar y anistiar. Y así, amigos, no puede estar un país serio teniendo gobernantes de esta calaña.